Mi vida no tiene sentido Yo que fui macho entre los machos Hoy solo puedo presumir De ser el rey de los borrachos Porque por ti Porque por ti Yo me perdí Me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu hermosa Me enamoré de tu hermosa Me convertí en una basura Me enamoré de tu hermosa Ya no te diré que como hay más de los borrachos que serán Y ya no te pones A la salud de mi compadana, Acosta y Marcos Mendoza, saludos también Juan Pablo, saludos al aire A ver, pásame un bocanazo, una vez Para que salga la segunda, chihuahua Gracias